Sendos operativos realizaron durante el fin de semana el Gobierno Municipal con la Secretaría del Interior, Secretaría de Salud y el acompañamiento de la Policía Metropolitana y Migración Colombia para verificar el cumplimiento de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio. Las personas que fueron encontradas desobedeciendo el toque de queda se les aplicó un comparendo con una multa de 986 mil pesos y si reinciden se expondrán a una captura y judicialización. Desde marzo que empezó la pandemia y todo esto se han diligenciado 1.780 comparendos. Desde el toque de queda van 325 comparendos que son comparendos que tienen esa respectiva multa de 986 mil pesos. La Administración Municipal invita a todos los ciudadanos a quedarse en casa y no incumplir las medidas determinadas por las autoridades contribuyendo a evitar el avance del COVID-19.